El séptimo capítulo del fútbol oficial que organiza la liga trenquilauquense se jugó durante el fin de semana. Estos fueron los resultados. El sábado, en el partido adelantado Las Guasquitas, con gol de Diego Torres de tiro libre, venció al expreso pelegrinense 1 a 0. Fue expulsado Luis Pantera Bengochea, el arquero de la colonia. El domingo completaron Huracán de Pellegrini, venció 1 a 0 a Sarmiento con gol de Rodrigo Quiroga. En Beruti, Giat y Ferrocarril Oeste empataron 2 a 2. Abrió la cuenta Maximiliano Reyes para Ferro a los 44 de la primera etapa y Carlos Ibáñez a los 9 aumentó para el verde. Vino la recuperación de Giat y a los 13 de la segunda etapa Héctor Beltrán y a los 37 de la misma Luciano Santellán igualaron para Giat de Beruti. En cancha de Barrio Alegre, Monumental, venció al Celeste 3 a 2. Goles para el Canario a los 3 de la primera etapa y a los 40 de la segunda, Damián Rostaño y completó Enzo Covino para el Canario. Emiliano Márquez y Manuel Leguizamón, las conquistas de Barrio Alegre. Y en el encuentro destacado de la fecha, Atlético Trenquelauken en cancha de Argentino venció al decano 1 a 0 con gol de Federico González Paz. Esta es la tabla de posiciones, encabeza Atlético Trenquelauken ahora con 15 puntos, le sigue a Regentino con 14, Ferrocarril Oeste tiene 12, Atlético de Pellegrini y Las Guasquitas suman 11, Huracán de Pellegrini 10, Monumental 9, Giat de Beruti 6, Sarmiento 5 y Barrio Alegre 3 puntos. La próxima fecha tiene estos encuentros, Monumental recibe a Giat de Beruti, Ferrocarril Oeste se enfrenta con Argentino, Atlético Trenquelauken se las verá con Las Guasquitas, Barrio Alegre lo hace con Huracán de Pellegrini y Atlético de Pellegrini recibe la visita de Sarmiento.